Choco láser Si es de Lyricant Lyricant Presenciando mi manito Piwi loyalty Que me toque como es rayos de sol Pinto tu cuerpo con un bello color, vamos, vamos Cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar, vamos, vamos Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Pasa que pase que te quiero besar, música, dulce, te quiero besar, vamos, vamos Cerca de ti yo solo quiero bailar, quiero un orquesta que se ponga a tocar, vamos, vamos Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no bailar Chocolate es lo que yo quiero, tal mamacita eres todo lo que yo quiero, si no estas conmigo Sabes que me desespero Mira lo que miro, solamente te lo digo, que ya no estoy caminando Por las calles yo me derrito y yo tengo testeando Este siempre es a tu lado, cuando tienes chocolate me sigo alucinando No se que pase que te quiero besar, música, dulce, te quiero besar Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer Cuerpo de mujer Cura al atardecer Que no pare la música de sonar Quiero bail ar Quiero bail ar Gracias.